En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, los y las trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán del receso de Semana Santa del año 2020 con goce de salario desde el día sábado 4 de abril, sábado de Ramos, al día martes 14 de abril, martes de Pascua inclusive, regresando a sus labores el día miércoles 15 de abril del presente año. Los días jueves 9 y viernes 10 de abril no se computarán a cuenta de vacaciones por ser días feriados nacionales con derecho a descanso y salario para todas las y los trabajadores de la República de Nicaragua, como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, en el caso de los trabajadores y empleadores y empleadoras del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o lo acordado entre las partes, siendo descanso obligatorio con derecho a salario los días jueves santo y viernes santo por ser feriado nacional. Se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua a los dos días del mes de abril del año 2020. Doctora Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Muchas gracias.